Entrenamiento de verdad, si quieres tener las patas tuani Vamos a realizar primero un calentamiento en la barra libre Vas a poner un peso que no sea muy facilito Ni tampoco vas a poner un peso que sea demasiado difícil Aquí lo que vas a realizar son 3 series de 25 repeticiones cada set Ahora, ¿Cómo las vas a realizar? Las vas a realizar de 5 en 5 De esa forma vas a realizar un total de 5 veces 5 repeticiones Con eso garantizado que vas a estar listo para el entrenamiento Ahora en extensiones vas a comenzar con 10 repeticiones con un peso difícil que cueste Para que haya un estrés mecánico Después de ahí le vas a bajar el peso Y lo que vas a hacer son 8 repeticiones sosteniendo en la parte de arriba 2 segundos Fíjate bien, levantas y te quedas en la parte de arriba 2 segundos Con eso garantizado que ya las patas están estallándose Después de ahí le bajas el peso una vez más y fíjate bien Vas a realizar una repetición parcial y una completa Repetición parcial y una completa Yo le llamo corta completa Son 10 De todo eso son 4 series Me vas a contar cómo se te van a desbaratar las patas Hasta ahí tus patas deben de estar hinchadísimas El último ejercicio Para cuádriceps que yo te propongo Es hacer un desplante en máquina de smith Son 12 repeticiones por lado Pero ojo Ojo Las vas a llevar de 3 en 3 Fíjate bien 3 a un lado Y ahí Ahí estoy ya que me está llegando de humo De humo me está doliendo Entonces 3 a cada lado hasta completar 12 Así que espero que te suscribas para más tips violentos